Saludos, chicas y chicos. Nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen teórico del manual del conductor. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas. Dice, el acompañante del permiso temporal de aprendizaje debe contar con una licencia del mismo tipo y con al menos cinco años de haber sido expedida, tres años de haber sido expedida, seis años de haber sido expedida o cuatro años de haber sido expedida. La palabra expedida quiere decir que haya sido entregada. En este caso, la opción que completa correctamente cinco años debe tener una licencia del mismo tipo que el conductor aspira y el futuro conductor aspira y debe tener al menos cinco años de haber sido entregada. Entonces sería la opción A. Nosotros la seleccionamos y el sistema está programado con las respuestas correctas y no lo va a indicar. Muy bien. Vamos a la pregunta dos. La bicicleta es para máximo dos personas, una persona mayor de 18 años, tres personas si cuenta con conos y barra y una persona. Recordemos que la bicicleta es exclusiva para una persona, salvo que esté diseñada para dos personas. Pero la bicicleta es para una persona y el único requisito es que tenga, que sepa maniobrarla, que sepa manejarla y no se permite, por ejemplo, manejar una bicicleta en vías públicas a aprender a manejarla en vías públicas para que lo tomemos en cuenta. Enviamos la número dos. Vamos con la pregunta tres. La presencia del acompañante cuando una persona conduce con permiso temporal de aprendizaje es una posibilidad variable, una opción obligatoria. Recordemos que cuando se conduce con un permiso temporal de aprendizaje siempre es obligatorio que el acompañante esté presente en el asiento del copiloto. En el caso de un vehículo, si es en una motocicleta, en la parte de atrás de la motocicleta. Seleccionamos la opción D, que es la correcta y enviamos. Vamos a la pregunta número cuatro. La línea continua amarilla en carretera significa que no se debe rebasar porque no hay buena visibilidad o hay entradas de vehículos a la vía principal. Podría ser la opción correcta. Es permitido rebasar siempre y cuando se haga con precaución. No, recordemos que una línea continua amarilla no significa que se pueda rebasar aunque haya o se haga con precaución, por ejemplo. En este caso no es correcta la opción B. Solamente se permite el adelantamiento de vehículos de tránsito. De ningún tipo de vehículos se permite el adelantamiento. Cuando hay línea continua amarilla sería la opción A correcta, pero vamos a leer la opción D. Siempre es importante leer todas las opciones para estar completamente seguro de la dirección. Se permite rebasar en ese lugar. No es correcto. La línea continua amarilla significa que no se puede rebasar. Entonces seleccionamos la opción A y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Al rebasar a un ciclista en carretera debemos separarnos al menos 3.5 metros, 1.5 metros, 4 metros y 2.5 metros. Recordemos que al rebasar, es decir, al sobrepasar a un ciclista en una carretera debemos separarnos lo máximo posible y en este caso la recomendación es 1.5 metros para evitar algún accidente con el ciclista. La opción B la correcta la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta número 6. En un cruce con señal de alto o con semáforo no se debe estacionar vehículos de emergencia, sobrepasar la línea de parada, producir accidentes de tránsito, virar a la derecha con semáforo rojo. Ok, vamos a leer con calma de nuevo. En un cruce con señal de alto o con semáforo no se debe. ¿Qué no se debe hacer en un cruce con alto o con semáforo? Sobrepasar la línea de parada. Recordemos que si hay una línea de parada acá no podemos estacionar nuestro vehículo o hacer el alto más adelante. Eso es importante para evitar que los peatones tengan que rebasar, tengan que brincar, tengan que hacer un montón de maniobras para intentar cruzar la carretera. Entonces la opción B es la correcta. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 7. El nivel de ruido máximo permitido en un automóvil es de 92 decibeles, 96 decibeles, 94 o 90. Recordemos que el ruido máximo se mide en decibeles, forma parte de la contaminación sonora y en el caso de un automóvil el límite máximo es de 90 decibeles. Para los vehículos de carga liviana, por ejemplo, son 92 decibeles y seleccionamos entonces la opción correcta, sería la C, la marcamos y le vamos a enviar. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué significa la siguiente señal de tránsito que se muestra en imagen? Veamos la señal, es una señal de prevención, es una señal vertical de prevención. ¿Y qué significa? Tránsito entrando, carretera resbaladiza, fin de carril de tránsito lento o cruce adelante. En este caso, vean acá, van dos carriles, pero uno se está por acabar. Entonces, el fin de carril de tránsito lento es lo que nos está indicando la imagen que estamos mostrando en la pregunta número ocho. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta nueve. ¿El motociclista debe usar prendas de vestir reflectivas con cuál de las siguientes condiciones? Siempre, solo con lluvia y truenos, solo en la época seca, solamente de noche. Pero solamente de noche, perdón. La opción correcta es la opción A, el motociclista. Igual que los ciclistas, deben usar prendas de vestir reflectivas siempre. Tienen que anotarse en carretera siempre. No importa si está lloviendo o estamos en época seca, no importa si es de día o de noche. Hay que usar prendas de vestir reflectivas siempre. Seleccionamos la opción A y la enviamos. Muy bien, vamos a la mitad de este examen. Recordarles que todos los capítulos, todas las pruebas que tenemos para practicar están disponibles desde Socrative.com. Plan Socrative. Hoy bien pueden escribirnos al número que queda en la descripción del video para que puedan adoptar y practicar los más de 300 ejercicios que tenemos disponibles a la fecha. Vamos a la pregunta diez. Menores con edad por debajo de no deben viajar en asientos delanteros de los vehículos. Menores por debajo de los 10 años, menores por debajo de los 12 años no deben viajar en los asientos delanteros de los vehículos de 13 o 14. Recordemos que los menores de 12 años no pueden viajar y no deben viajar en asientos delanteros de los vehículos. Para ellos deben, ellos deben ir en unos asientos especiales según la edad y en el asiento trasero sujetados de manera correcta con el cinturón de seguridad. Entonces la opción correcta en este caso es la B. Muy bien, vamos a la pregunta número 11. La imagen que se muestra a continuación es una señal que significa, ¿qué significa esa señal? Significa puente, tránsito entrando, cruce adelante u obstáculo en la vía. La señal que estamos observando, ¿qué significa? Es una señal, recordemos, es una señal vertical de prevención y significa que hay un cruce adelante. Para que nosotros tengamos la precaución, recuerden que los cruces en las intersecciones siempre van a haber carros saliendo o ingresando y eso puede ocasionar un accidente si no manejamos con precaución. Entonces cruce adelante. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 12. Con el permiso temporal de aprendizaje, el respectivo acompañante, el futuro conductor puede transitar exclusivamente en áreas deshabitadas, transitar por cualquier carretera del país, transitar solamente por vías urbanas, transitar por vías en donde se dé poco tránsito vehicular. En este caso, la opción correcta es por cualquier carretera del país, el conductor, el futuro conductor con su permiso temporal de aprendizaje vigente en regla y el respectivo, eso sí, obligatoriamente tiene que ir el respectivo acompañante que posea la licencia o al menos cinco años de haber sido expedida, puede viajar por cualquier carretera del país. Entonces seleccionamos la opción B y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 13. El giro a la derecha es permitido con el semáforo en rojo, siempre que sea un movimiento seguro. No hay una señal que diga lo contrario y el semáforo esté próximo a cambiar a verde. Es incorrecto. Esto no es el requisito. Que no venga un oficial de tránsito tampoco. Es uno de los requisitos. No hay vehículos, peatones o ciclistas cruzando transversalmente. Esta es la opción correcta. Recordemos que si estamos acá en una intersección, hay semáforo en rojo. La ley me permite virar a la derecha. Siempre y cuando existan las dos condiciones que están acá enumeradas y que si yo voy a virar a la derecha, no venga tránsito en el carril que yo voy a cruzar, que tiene además la vía o el semáforo en verde, uno. Dos, que no a la derecha no existan peatones o ciclistas que estén intentando cruzar en ese momento. Entonces, si no existen esas condiciones, que sería la opción C, yo puedo cruzar con el semáforo en rojo. Que no exista un paso peatonal. En este caso, la opción correcta, la opción C, la seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 14. Por invadir el carril contrario separado por línea continua es una multa categoría A, B, E o D. Recordemos, en este caso, carril contrario separado por línea de barrera o línea amarilla continua es una multa de la máxima categoría, que sería la categoría A, artículo 143, y se rebajan seis puntos de la licencia. Vamos a enviarla, es la correcta, y vamos ahora a la pregunta 15. Los niños entre 1 a 4 años aproximadamente, que miden entre 75 y 110 centímetros, utilizan en el asiento de atrás el siguiente dispositivo, ¿cómo se llama dispositivo en el que viajan los niños? En el asiento de atrás, correctamente sujetado con el cinturón de seguridad, sería silla, asiento sin respaldar, porta bebé, asiento con respaldar. En este caso, sería la silla. Los niños de 1 a 4 años deben viajar en una silla. Seleccionamos la opción A. Ahorita nosotros vamos a repasar estas otras porque va a venir otra pregunta sobre estos dispositivos. Entonces, vamos a enviar la opción A, que la correcta, y continuamos. El asiento sin respaldar. Que se utiliza en el asiento trasero, es utilizado por niños de 4 a 6 años aproximadamente, de 0 a 1 años aproximadamente, de 6 a 12 años aproximadamente, y de 1 a 4 años aproximadamente. Entonces, veamos acá, el asiento sin respaldar es utilizado por niños de aproximadamente entre 6 y 12 años. Seleccionamos la opción C. Recordemos que de 4 a 6 años sería un asiento, pero con respaldar. Por ejemplo, de 0 a 1 años sería un porta bebé, y de 1 a 4 años, ya la vimos en la pregunta anterior, es una silla. Entonces, recordemos esos nombres, hay que aprendernos los nombres, es importante para el examen y además para la vida. Vamos a enviarla y vamos a la pregunta 17. La prioridad de paso es de los conductores, los pasajeros, los motociclistas o los peatones. En este caso, la prioridad de paso, quien es el usuario principal, primordial, fundamental de las vías públicas, es los peatones en Costa Rica. Seleccionamos la opción D, que es la correcta, y la enviamos. Vamos a la pregunta 18. Estamos por finalizar. Recuerden que este examen, junto a todas las demás etapas, están disponibles desde socrates.com, también están disponibles en la descripción para que ustedes puedan ver con calma los materiales, revisarlos, y si gustan practicar, adquirir un plan, pueden escribirnos al número que queda, acá anotado para que se suscriban. Por adelantar intersecciones, curvas o en puentes, es una multa de qué categoría? C, A, D o E, o B, perdón. En este caso, por adelantar intersecciones, curvas o en puentes, que son acciones muy peligrosas, es una multa de la máxima categoría, que sería categoría A, menos seis puntos de la licencia, seleccionamos la opción A y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 19. Una señal de alto hay que frenar siempre que hayan peatones esperando cruzar. Darle prioridad a la señal de C, A, detenerse por completo, detenerse solamente si vienen vehículos en el carril contrario. Recordemos que si hay una señal de alto, vengan o no peatones, si tenemos buena visibilidad o no tenemos buena visibilidad, no importa la condición que sea, la señal de alto hay que detenerse siempre y detenerse antes de la línea de parada, entonces para no obstaculizar la carretera. Entonces, seleccionamos la opción C, que es la correcta, y la vamos a enviar. Muy bien, vamos a la última, las preguntas. Dos consejos para los peatones son los siguientes. Cruzar en las esquinas es correcto y caminar de frente al tránsito donde no existan aceras también es correcto. Entonces, seleccionamos. Vamos a revisar las demás. Revisar el celular mientras camina. No, esto no es recomendado. Y cruzar en las esquinas, ya dijimos que sí, entonces la opción B se descarta porque esta parte no. Escuchar música mientras camina no es recomendado. Ir pendiente de sus pertenencias, sí, pero no es una de las recomendaciones. Según el manual del conductor, caminar por la línea de ferro está prohibido, entonces no se puede hacer. Y cruzar con el celular en la mano tampoco es recomendado hacerlo. Entonces, la opción es la correcta. Nosotros la seleccionamos y enviamos. Muy bien, estamos llegando al final de esta etapa. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.